Marcela Mateos, Prosecretaria Gremial del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Seccional Rosario, un gusto que estén en el programa. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto también para mí estar acá con vos, con todos ustedes. Bueno, estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora todos los 8 de marzo. Este programa está saliendo grabado, obviamente, pero queríamos dialogar, en este caso, con sindicalistas, con mujeres sindicales, mujeres trabajadoras. ¿Cómo están trabajando en SADOP, en este sentido, la cuestión mujer? Bien, para nosotros el Día de la Mujer es un día muy importante. Es un día que no festejamos nada, sino que para nosotros son las reivindicaciones, el lugar de la mujer en el sindicato, en el trabajo, también en casa, sobre todo para nuestro sindicato, donde el 80% somos mujeres. ¿El 80% de las afiliadas son mujeres? Bueno, aproximadamente, sí, es una actividad donde la mayoría somos mujeres y que implica una doble tarea, si la podemos llamar. La tarea en el trabajo y la tarea en casa. Claro. Si bien los tiempos están cambiando y muchas son tareas compartidas, pero generalmente las tareas de cuidado siempre sobrecargan a la mujer. Claro. Bueno, te lo preguntaba antes de hacer la nota, en el caso del gremio, ustedes vienen trabajando de la cuestión mujer, la cuestión género, como se denomina ahora desde hace bastante tiempo, o es producto ahora de esta tendencia que se está dando en el último tiempo? Yo creo que se fue instalando a partir de estas reivindicaciones que yo te decía de participar con otros sindicatos, de relacionarlos, de ir a marchas, de hacer propuestas, proyectos, de buscar este lugar que tiene la mujer en todas las organizaciones. Y que es una lucha porque ha costado y, bueno, se va logrando a poco. Claro. Pero se está logrando. No creo que por una moda, sino por una fuerza que todas las mujeres de cada organización está haciendo. No fue por una cuestión de temor a perder afiliados o afiliadas en este caso, sino una canalización, digamos, del trabajo que vienen haciendo los gremios. Exactamente. Surge a partir de la necesidad de instalar a la mujer en lugares de poder, lugares de toma de decisión y de jerarquizar a la mujer a la igual que al hombre. Claro. El sindicalismo, para ser sinceros, al menos desde 1950 para acá, la Argentina ha sido verticalista, fuertemente organizado y, si uno quiere, machista. Sí. Creo que pocas secretarias generales mujeres, salvo algunos casos, se han dado la logra de la historia. ¿SADOP es diferente? ¿Fue diferente? ¿Cómo lo vemos? SADOP, desde su inicio, estuvo secretaria general mujer, después hombres, pero en las distintas secretarías que conforman el consejo directivo, está liderado por mujeres también. Se fue logrando la paridad, digamos, en proporción, ya te digo, a este 80% que tenemos de mujeres que realizan sus actividades en las escuelas. Aquí en Rosario se vienen juntando con otras trabajadoras, otras sindicalistas de otros gremios. Sí, perteneces al movimiento sindical Rosarino, donde hacemos reuniones, donde participan compañeras, se elaboran documentos que presentamos en los actos, en los marchos, donde se siguen pidiendo estas reivindicaciones que vienen ya hace años. Ahí se toman decisiones. Muchas de estas compañeras, algunas son secretarias generales, o sea que es un claro ejemplo de que se ha cambiado y que estamos avanzando. Todavía falta, sí falta. Pero bueno, creo que vamos por el buen camino. ¿Hay brecha salarial, como dicen algunos analistas, que existe en el ámbito laboral, entre no menos mujer, en el ámbito de la docencia privada? No, en el ámbito de la docencia no. Pero sí, por supuesto, tengo conocimiento que en otras actividades sí. Sí, existe diferencia simplemente de tener un salario inferior por el simple hecho de ser mujer. Claro, digo, porque la docencia principalmente uno quizás la asocia mentalmente con la mujer. Exactamente. Porque la larga tradición que tienen las mujeres en la docencia argentina. Sí, antes hablaba, perdón que te interrumpa, con una compañera que me decía, acordate, dice, la docencia siempre fue la ama de casa del Estado. Por esto de que al ser mujer, el docente es también madre en la escuela, le toca el cuidado como si fuera una obligación permanente. Vuelve a casa, sigue con las tareas de cuidado. Y es una tarea, que si nosotros pensamos en el trabajo que realizan las amas de casa, invisibilizado. Por eso la tarea docente muchas veces es invisibilizada. No nos sorprende escuchar, por ejemplo, que el año pasado en pandemia, no hubo escuela. Cuando el docente sostuvo el sistema educativo desde el 22 de marzo en adelante y hubo escuela, desde su casa. Será parte de esta invisibilidad que tiene la tarea docente. ¿Hay diferencia entre las profesoras o maestras de la educación pública y las de la educación privada o no? ¿Diferencias? ¿Diferencias salariales, diferencias laborales, en cuanto a derechos? No, en la paritaria, por ejemplo, están tanto los premios estatales como los privados. Y lo que se resuelve es para todo el sistema educativo. Claro. Bueno, en cuanto a derechos, la relación laboral es distinta para el docente privado porque tiene un patrón, voy a llamarlo de alguna manera, que es el representante legal de cada escuela. Porque rige el concepto de empresa. O mujer, claro. Claro. Ahí sí. Entonces, a veces los derechos hay que visibilizarlos más, recordar las leyes que corresponden. Y, bueno, es una realidad totalmente distinta al docente que trabaja en una escuela estatal. Desde SADOP también vienen trabajando públicamente la cuestión de la diversidad, que, bueno, va en muchos casos asociada al de la mujer. ¿Cómo trabajan ustedes ese tema? Nosotros dentro de SADOP tenemos una Secretaría de Derechos Humanos, donde se trabaja también todo lo que es diversidad, género. Nos reunimos permanentemente también desde esa Secretaría con otras organizaciones. participamos en todos los eventos o reuniones. Es una política que nosotros también asumimos como propia y que queremos ir desarrollando. Está costando un poco más porque creo que mentalmente todavía nos falta. Evolucionar. Exactamente. Sí. Y a nivel curricular, ¿la currícula reconoce estas nuevas, cómo podemos decir, estas nuevas realidades en cuanto a la mujer, en cuanto a la diversidad o no? Ahí entraría ESI, Educación Sexual Integral, que es un tema delicado para tratar en algunos establecimientos de educación privada. pero bueno, yo creo que estamos en el momento, si esta ley existe ya hace unos años, estamos en un momento de reconstrucción y de llegar a acuerdos para que realmente se pueda aplicar esta ley de educación sexual integral desde el nivel inicial en todas las escuelas de la República Argentina. Claro. Es necesario. Marciela Matiros, muchas gracias. Gracias a vos.